señores si tienen niños chiquitos yo sé que los muchachos chivan pero no le compren ninguna tableta ni le den el teléfono para que no lo esté jodiendo ustedes esto lo que tienen que comprarle para que aprendan para que aprendan si no aprenden en la casa no sé dónde va a aprender porque en el colegio no va a aprender nada estos libros a ver que encuentren uno dénselo mire aquí otro aquí estos son de stickers ella de de pintar aquí tengo otro mad world my weird family no ves te van llenando ahí y así van aprendiendo es la única manera que aprenden cuando vayan para el colegio ya cuatro o cinco años ya saben le hasta leer se lo digo yo porque tengo un nieto que ya sabe hasta leer no sabe leer ya y no empezaron el colegio yo sé que la madre fue maestra y le enseña pero hay que obligarlos yo sé que estamos un nuevo en un nuevo como se llama nuevo mundo no estamos un nuevo así que esto es lo que tienen que buscar se recordarán de mí algún día y Gracias.